... Tras presentarse en el Festival de Berlín del año pasado en una sección paralela... ...y concursar por la espiga de oro en el de Valladolid... ...se estrena la producción alemana 303... ...título que alude al característico modelo de autocaravana... ...en la que viajan de principio a fin, de Alemania a Portugal... ...los protagonistas, dos jóvenes universitarios que en medida variable... ...podrían etiquetarse como alternativos... ...unidos por el azar hacia dos encuentros inciertos... ...ella, la propietaria del vehículo, para encontrarse con su novio... ...y compartir con él sus dudas sobre un embarazo inesperado... ...y el joven para buscar a un padre que nunca conoció. El cineasta austríaco Hans Ben Gardner se dio a conocer por aquí en 2004... ...con Los Educadores, curiosa versión alternativa y contracultural... ...de Gilles Segin, con Daniel Brühl entre sus protagonistas... ...personajes que bien podrían considerarse por su posicionamiento utópico... ...y radical, como antecedentes o hermanos mayores... ...de los que encarnan Mala Emde y Antón Spieker... ...en la que ahora se estrena. No es casualidad que esta historia de amor itinerante... ...trufada de idealismo y de desarmante pureza... ...evoque con nitidez a la de los protagonistas de Antes del Amanecer... ...de Richard Lee Laker, en la que Hans Ben Gardner... ...participó como ayudante de producción... ...y al parecer se prometió a sí mismo... ...que contaría una historia similar en algún momento. Como Julie Delphi y Ethan Hawke en aquella... ...que se conocieron de viaje por Europa en Interrail... ...los nuevos viajeros comparten el mismo espíritu crítico... ...que les lleva a una entretenida modalidad de romanticismo dialéctico... ...a marear la perdiz sumidos en interminables discusiones... ...sobre una infinitud de temas sociales, científicos, políticos o existenciales. Lo de la lucha por la existencia es una mierda inventada. Los capitalistas se aprovecharon de Darwin desde el principio. Es así. Rodada con un equipo mínimo, en concordancia con la actitud vital de los protagonistas... ...y en orden cronológico, atenta a los lugares por los que pasa y respetando la ruta... ¡Hola España! ¡Hola France! 303 se toma su tiempo para culminar lo que se ve venir casi desde el principio... ...pero la perspicacia del guión y, sobre todo, la frescura y la buena química de sus dos casi únicos intérpretes... ...minimizan lo que tiene de previsible y le elevan a algo más que a la categoría de espectáculo... ...simplemente agradable. Parece feliz, ¿a que sí? Sí, sí, lo parece.